Se está trabajando con la entrega de algunos insumos, como decía recién, de mercadería y colchones que empezó ayer, se suspendió cuando empezó a llover y hoy no se pudo hacer por la lluvia, se seguirá apenas pare de llover y también en situaciones concretas algunos subsidios. En la zona de Catonas y parte de la ribera del arroyo de Catonas, ese relevamiento también se había hecho, ya no recuerdo si el domingo o el lunes, y son parte de la gente que está hoy cobrando su subsidio, no sé si ustedes lo habrán visto, y ese relevamiento se sigue haciendo en distintos lugares, por ejemplo hoy ahí en el Jabuel, donde estaban estos vecinos, decíamos, bueno, no estén acá, vayan allá porque allá es donde están los trabajadores sociales, donde es importante que se registren, porque depende otra vez cuál sea la situación, va a ser la posibilidad de asistir desde el municipio, o con un subsidio económico en el caso que reúna los requisitos de documentación, de posibilidad de estar en su casa, de operatividad para la compra, con recursos materiales en aquellos casos donde la población no tenga documentación que nos permita acreditar la identidad, hay una situación legal ahí, o que no tenga la posibilidad o la operatividad para poder hacer la compra, con lo cual, digamos, es más operativo que el municipio asista con recursos. Hay distintas situaciones y en esto lo que sí es importante, me parece, en primer lugar, que la totalidad de los trabajadores sociales y gran parte de los equipos técnicos y no técnicos de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, Deportes, Cultura, están abocados especialmente a atender esta situación, a contener a las familias que todavía continúan evacuadas y a hacer mucha, no solo presencia, sino acción en el territorio para poder ser rápidos en la entrega de los recursos, de las necesidades de las familias. Y el otro tema que es de fondo y que pasa en varios lugares, en el asentamiento que hablábamos recién, es uno de esos lugares, todo lo que tiene que ver con planteos más de fondo respecto a la infraestructura social que necesitan los barrios para poder sostenerse, chocan contra una realidad que es que gran parte, no todo, pero gran parte de ese asentamiento es una toma hecha sobre un... 800 familias, dicen, 600, 800. Sí, hay un relevamiento, yo quiero decirte ahora, creo que son pocos menos, pero igual es una enorme cantidad de gente sobre un terreno que está, digamos, en un lugar que antes de la toma estaba claro que está dentro de la cota del arroyo, que era imposible asentarse ahí. El asentamiento genera también una cantidad de situaciones por la propia vida cotidiana de las personas que hace que sea más difícil el cauce del arroyo, digamos, porque se rellena, con lo cual también eso forma parte, pero esto es muy difícil, el trabajo porque no es solamente, digamos, lo que es la obra que hay que hacer, la obra de infraestructura en ese lugar, por cuestiones obvias, legales, el municipio no puede intervenir en un terreno que tiene un proceso de expropiación y que ahí se está trabajando, pero que mientras tanto no se puede hacer desde calle, bueno, las cosas que ustedes seguramente escucharon y que estarán planteando, por eso es un tema mucho más complejo, lo que sí hay que hacer independientemente de cuál sea la situación de estos vecinos, algunos del distrito que se mudaron a esa toma y otros de otros países y de municipios vecinos, lo que sí hay que hacer es asistir en la emergencia exactamente igual que a cualquiera y es lo que estamos haciendo con toda nuestra fuerza y lo mejor que nos sale, lo mejor que podemos.